El esfuerzo es una sociedad en la que el esfuerzo no se valora. El que se llega a la fama y al éxito enseguida, y es mentira. Estamos acostumbrados a modelos de darme el maño. Me acuesto y tengo éxito. Y los jóvenes, os lo digo, tenéis que salir de aquí pensando en que una sociedad mejor es posible. Y que vosotros tenéis las herramientas necesarias para cambiar la sociedad. Cambiar la sociedad que no queremos, porque es injusto. Somos del futuro de esta sociedad. Si queremos que España cambie, independientemente de que haya un nuevo ministro o no haya un nuevo ministro, si queremos que España cambie, la realidad y el mundo cambie, hay que seguir avanzando. Y eso es lo único que los jóvenes a hacer. Somos los jóvenes. Muchas gracias. 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 Gracias.